Curiosidades, última pregunta, pero no te va a llegar con esos 20 segundos para alcanzar a Fernando. Aún así, me vas a tener que responder a esta pregunta que dice... ¿De qué trabajaba el jugador del Real Zaragoza, José María Movilla, antes de ser futbolista profesional? A. Cocinero, B. Barrendero, C. Policía. Tiempo. Pues no tengo ni idea, pero... voy a decir la A. Cocinero. Cocinero. Cocinero, cocinero. ¿Es correcto? Rebote para Fernando. Pues... Igual era Madero, ¿qué? Venga, vamos a decir la C. Policía. ¿Es correcto? No, no. Carlos. Me la voy a jugar. Sí, sí, sí. Ahí... saltando al vacío. B. Barrendero. Viviendo al límite, Carlos. Venga. B. Barrendero. Confirmamos. Así es. Cinco segundos para Carlos. Carlos trabajaba, bueno, pues en el servicio de limpieza, también recogida de basuras, sí, sí. Y le fue bastante mejor luego como futbolista, evidentemente. Bueno, pues en el servicio de limpieza, también recogida de basura, 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 también recogida de basura.